¿Qué es el diseño bioclimático? ¿Qué es el diseño bioclimático? ¿Qué es el diseño bioclimático? Por último, la calidad del aire. Tenemos que generar espacios con una calidad del aire muy alta, que tenga una serie de renovaciones horas, que tenga un mínimo de contenido de CO2, de tal manera que la calidad de esos espacios donde habitan las personas tenga un confort muy alto. Gracias. 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 Gracias.